Nos acercan, gracias. Iniciamos diferente con nuestra tercera candidata. Toda esta noche está llena de sorpresas, amigos. Para que ella palpe su pregunta y definitivamente nos ayude. Ok. Candidata número tres. ¿Qué es para usted la desnutrición infantil? ¿Y cómo aportarías para reducir el problema que afecta a los niños de nuestro cantón? ¿Qué es para usted la desnutrición infantil? ¿Y cómo aportarías para reducir el problema que afecta a los niños de nuestro cantón? ¿Qué es para usted la desnutrición infantil? Es la falta de nutrientes en niños y niñas durante el desarrollo intelectual de peso y talla. Nuestro Arrajuno es uno de los más afectados con esta problemática, con un alto índice de vulnerabilidad. Por ello, mi aporte sería prevenir, articular, planificar y ejecutar campañas masivas para ayudar con esa problemática a las comunidades de difícil acceso, conjuntamente con el MIES, MCP, GADMIPA y demás instituciones públicas y privadas. Recordar que nuestros niños son el presente y el futuro de nuestro querido cantón Arrajuno. ¡Señores, señoras! ¡Se prepara el escenario para nuestra tercera candidata! ¡Adelante! ¡Llamar a Antigua! ¡Dungui! Dueña de la tierra y de los cultivos. Los Shuar vivían en un mundo carente de plantas alimenticias. Por lo tanto, se alimentaban tan solo de una planta silvestre llamada Unkush. Cuando los hombres salían de cacería, las mujeres seguían los cursos de los ríos para recoger las hojas silvestres. Cierto día, una mujer llamada Nuse fue a recoger agua y vio que en las aguas del mismo flotaban cáscaras de maní, yuca y plátano. Ella, siguiendo río arriba, encontró a una mujer desconocida y le pidió que le regalase algunos alimentos, a lo que ella se negó. Cuidado con cariño, no la enojes. ¡Gracias! Gracias. 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 hermosas y hijas de la selva murazónica. Majestuosa e imponente emerge la creación nominada Sacha Wardy. Hoy pudiera morir defendiendo mi hogar con furia hacia quien nos roba la paz. Con amor al sur, a la luna. Mujer amazónica, luciendo un lienzo pintado delicadamente, el encanto y la diversidad que tiene nuestra tierra fértil y agroproductiva. Rincón de la Amazonía. Este traje típico consta de varias piezas. La coin ese es mi mario pú Su espaldón de un círculo muestra su hermosa vegetación y esplendorosa fauna. El visto que está decorado con plumas en monos exóticos. Este diseño es dominado por el coreógrafo y asesor de reinas Anderson Guillani de la Ciudad de Puyo y Pedro Buenaño Montoya del Cantón Joya de los Hachas, reconocido diseñador que también forma parte del stand de Miss Ecuador. Ella es María Angélica Joaquín Marga. 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 Ella es María Angélica Joaquín Marga.